Los presupuestos generales del Estado del año que viene, como primera conclusión que uno saca, es que se incrementa la inversión en la provincia de Castellón, pero sobre todo, más allá de que se incremente la inversión, tal como se ha visto en el debate plenario, no es tan importante solo el que se incremente la inversión, sino que se destine a aquello que se considera prioritario desde la provincia. Y creo que hay una serie de hitos que los presupuestos generales del Estado desbloquean y que tienen una especial singularidad de importancia para la provincia de Castellón. Son los presupuestos que hacen llegar el AVE a Castellón, son los presupuestos que culminan el grueso de la infraestructura del corredor ferroviario a lo largo de toda la provincia de Castellón, son los presupuestos que gestionan ya directamente la adjudicación e in eco del proyecto del acceso ferroviario al puerto, por tanto, desbloqueando ese punto. Son los presupuestos que desbloquean definitivamente los cuatro proyectos de la A7 que estuvieron durante todos los años de gobierno socialista totalmente aletargados. El año pasado desbloqueamos las declaraciones de impacto ambiental y este año se propone la redacción de los cuatro proyectos del tramo Vilanova-Lescobes, del tramo Lescobes-Salsadella, del tramo Salsadella-Layana y del tramo Layana-El-Perelló. Todos los tramos con todos los proyectos finalizados. Son los presupuestos generales del Estado que habilitan la dotación presupuestaria de 18 millones de euros para acabar la variante de Vinaros-Vienecarlo-Peñiscola de la A340 y, como gran noticia, creo que son los presupuestos que desbloquean una reivindicación histórica de esta provincia y que serán, por tanto, los presupuestos que permitan el inicio de las obras en 2015 de la variante del puerto de Querol desde el Barranco de la Bota hasta la Masía de la Torreta de Morella, y evitando uno de los grandes cuellos de batalla, de los cuellos de botella, perdón, que hacían mucho más difícil la competitividad de nuestro sector turístico del norte de la provincia y dificultando la llegada de turistas desde Aragón y desde el centro de España. Haber conseguido que, en un sistema de financiación con método alemán, difiriendo la financiación de 51 millones de euros para ejercicios posteriores, pero habilitando ya la partida que permite la licitación en 2015 y con el compromiso del Ministerio de licitar en 2015 el puerto de Querol, es una clara constatación de que, acabando la carretera de Vinaroz, haciendo los proyectos de las 7, empezando las obras del puerto de Querol, llegando el AVE a Castellón, metiendo 91 millones de euros para el corredor mediterráneo a la provincia, desbloqueando el proyecto del acceso al puerto, estamos ante unos presupuestos que responden directamente a las demandas de la provincia de Castellón y que responden directamente a las demandas históricas de todos los tejidos sociales de la provincia de Castellón.